Mi punto de vista es de profunda satisfacción por ver que lo que destacábamos en España, que veíamos que en España que las ciudades estaban delante de la actitud del gobierno español en cuanto a la defensa y la ayuda a los refugiados, no es un fenómeno español, sino que podemos constatar que también es un fenómeno de todas las ciudades de Europa. En estos momentos las ciudades de Europa piensan de una manera solidaria, piensan como ha pensado siempre Europa, mientras que sus gobiernos, mientras que la Unión Europea está teniendo unos planteamientos que no ayudan en absoluto y están convirtiendo, como se ha dicho reiteradamente esta mañana, el mar Mediterráneo en un mar muerto por el número de personas que han fallecido como consecuencia de todas las restricciones que se han impuesto. Yo creo que es muy importante destacar que las ciudades queremos trabajar en la solidaridad, estamos trabajando en la solidaridad, hemos avanzado, nosotros acabamos de realizar unas jornadas precisamente para poner en cuestión y ayudando a todas las ciudades españolas en los temas jurídicos, en los temas de defensa, y no hacemos más porque no nos dejan. Planteamos llevar un barco directamente a Lesbos para traer refugiados a Valencia y lo teníamos todo preparado, pero por desgracia el gobierno español, que es quien controla las fronteras, no nos ha ayudado en estos momentos la disponibilidad de la ciudad de Valencia para ayuda a los refugiados es muy superior a las posibilidades que le está dando el gobierno español. Creo que es muy importante resaltar que las ciudades en estos momentos estamos en la vanguardia de la defensa no solo de los temas de refugiados, sino de muchos temas como la lucha contra el cambio climático y muchos otros que creo que, por desgracia, se está prestando muy poca atención en el Estado español, al menos en el Estado español. Suena, escuchándoles, suenan ustedes a los que vivimos aquí en Roma a lo que le oímos al Papa Francisco continuamente. Sí, pero claro, y me parece estupendo, me parece estupendo. Mira, a mí me critican porque tenemos unos planteamientos laicos en la ciudad, pero a mí me parece estupendo que el Papa Francisco tenga unos planteamientos de defensa, de defensa concretamente de los refugiados, de defensa de las personas que tienen unas carencias. Yo estoy encantadísimo de poder coincidir con él, igual que estaré encantado de poder coincidir con unas personas evangélicas o de cualquier otra religión o sin religión, que podamos trabajar conjuntamente en defensa de esos derechos. Todo bienvenida sea la ayuda y el respeto a los derechos humanos como queremos plantearnos desde cualquier religión o desde cualquier no religión. Yo creo que eso es la base del ser humano y en eso estoy encantado de que el Papa Francisco, de alguna forma, sea una punta de lanza en la lucha por avanzar en esta idea. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Gracias.